¡Suscríbete al canal! Así que ya saben que si les gusta le pueden dar al like y comentar. Es un juego que está en early access, acceso anticipado. Así que vamos a ver lo que tiene. Tenemos en los settings, poca cosa, fullscreen, audio, sombras y todo eso. Vamos a jugar una campaña, la vamos a jugar como Joshua. Vamos a seleccionar, vamos a verlo. Me parece bastante bien. ¿Joshua o Ricardo? Yo creo que soy más de Joshua. Y vamos a coger las tierras fértiles. Me parece un buen sitio para comenzar. Tenemos a Joshua, tenemos las tierras fértiles. Vamos a comenzar la campaña. Dice, hola amigo, futuro varón del petróleo, del aceite, como quieras decirle. Bienvenido a lo que será un bonito pueblo. La industria del petróleo está creciendo ahora mismo. Así que te voy a enseñar lo básico para que empecemos a minar petróleo. Vamos a ver. Ok. Dice que le damos aquí el click a la carreta. ¿Estoy listo? Sí, estoy listo. Vamos a ver. No le vamos a dar skip tutorial, vamos a hacer el tutorial en este primer episodio. Bienvenido a tu primera exploración minera o tu primera operación de minería. Por favor, solo sigue la regla y sacará este petróleo en ningún tiempo. Rápidamente. Muy bien. Antes de empezar a minar, deberías buscar dónde hacerlo. Así que deberás contratar a alguien que son estas varitas. Tengo gente que usa la varita de esto. Esto es bien típico americano, que son una varita para encontrar agua o líquidos debajo del agua, cosas así. Él va a buscar. Él va a buscar y va a encontrar en algún lugar, encontrará petróleo, supongo. Encontró petróleo, ahí lo tenemos. Tenemos que comprarle esto que se hará como una torrecilla. Apunta hacia abajo. Tenemos que hacer así y conectar el punto hasta aquí. Esta es como la tubería. Así, vamos bajando poco a poco y vamos a ver si encontramos algo. Oh, eso parece petróleo. Uh, estamos en una piscinita de petróleo. Mírala, mírala. Necesito comprar... Tengo que comprar una caseta. Que será la que se encargará de traer el petróleo. Mira, mira. Se llena de petróleo y la lleva al pueblo. Supongo que la va a llevar al pueblo, ¿no? Está llevando al pueblo. Sí, está a 80 centavos la carreta, me imagino que es. Genial. La introducción termina cuando has hecho 1300 dólares. Ah, bueno. No está mal. Hay bastante petróleo. Y como ven, está bajando, pero está bajando tan lento que... Ah, bien, bien, bien. Vamos a regresar al pueblo, nos dice el alcalde. Gastamos 800 dólares y ganamos unos 2000, así que no está nada, nada mal. Bien, bien. Bien, ese es como el resumen del día, más o menos. Ven a la alcaldía para un encuentro, una reunión con tus rivales. A ver quién tiene la mejor, quién obtiene la mejor parte del terreno. Esto suena interesante. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué parte del mapa... Uh, no sabía que era tan grande el juego, pensé que era más pequeño. Tenemos a Joshua, que soy yo, que los dejo aquí, nada, un vaquero cualquiera. Tenemos a Blanche, una abogada. Uh, interesante. Tenemos a Daisy, un agente de bienes raíces. Y tenemos a Ricardo, parece que es un capitán de barco, genial. ¿Qué más? Estamos aquí los cuatro, vamos a ver... Eh, dónde... Y bueno chicos, disculpen ese pequeño corte, ya estamos de vuelta, así que vamos a ver... Eh... Mmm... Vamos a ver qué nos toca hacer. Estamos los cuatro aquí. Y este soy yo, Joshua. Así que... Vamos a ver... Aquí. Genial, me tocó este terreno, parece. Buen día, vamos a celebrar la apertura de un nuevo banco. Y que le daremos una cuenta a cada uno de ustedes, para que puedan visitar reportes financieros desde su última aventura. Mmm, genial. Vamos a ver... Vamos a ver el banco entonces, parece. Mmm, dice... Bienvenido al banco, aquí pueden tomar... Bienvenido al banco, aquí pueden tomar... Eh... Welcome to the Ban... Blah, 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 blah... Podemos saber servicios... Podemos, sí... Creo que deberíamos cavar ya de una vez. Mmm... ¿Estamos listos para ir? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a empezar... Vamos a empezar ya... Vamos a gastar 2.000, pero bueno, va a valer la pena, yo estoy seguro. Y vamos a... Comprar una persona de estas para que busque petróleo, a ver si encontramos alguito. Que necesitamos bastante petróleo para arreglar los gastos de manejo y de todo eso. El petróleo está a 62 centavos, así que está bastante, bastante, bastante barato. Así que hay que aprovechar porque cuando suba el precio todo el mundo va a querer hacerlo y ya hay que tener que ser dueños de todo el terreno. Aparentemente este ya encontró... Sí, exactamente, ya encontró, vamos a poner aquí y vamos a acabar hasta aquí. Vamos a ver si... Espero no esté muy profundo, porque si no... Oh, espero que no esté... Vamos, vamos. Oh, qué mal, qué mal. Tiene que hacer esto más profundo. Vamos a hacerlo un poquito más profundo. Vamos, vamos a ponernos un silo aquí, que sería como para almacenar. Así podemos sacar petróleo. Vamos a comprar... Utiliza... Ah, bien, 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 bien. Lo que dice es que... Perfecto, lo que dice es que usemos los... Los... Las carretas para llenar esto y cuando la... Cuando eso esté... Cuando el precio del petróleo esté subiendo, entonces lo vendamos. Así que, perfecto. El petróleo está subiendo, vamos a ver si... Vamos a dejarlo que subo un poco. En eso sacamos más petróleo y más petróleo. Y vamos a comprar otra carreta. Y así yo creo que avanzamos un poquito más. Vamos a dejarlo que llegue a... 80. Yo creo que sí. Y llevamos una o dos. Vamos a ver. Llevamos una... 83, 85. Vamos a vender. Vendemos, vendemos, vendemos. Que sigue subiendo el precio del petróleo. Vamos a ver si así hacemos dinero. No. Se supone que lo siga. Eso es eso. Que lo lleven los dos. Sí, sí, sí. Y vendemos todo el petróleo que tenemos. Vamos a subir la cantidad. Y que ahora mismo las dos están llevando... Las dos están llevando el petróleo. Uff. Tenemos que vaciar esto, pero ya. El petróleo está a 1.16. Así que, perfecto. Se me está acabando el petróleo aquí por lo que veo. Está bajando, está bajando. Así que, vamos a hacer esto. Vendemos estas dos antes de que el petróleo se... Siga en la baja y... Lo demás se va a guardar. Sí, sí. Lo guardamos. Vendemos cuando está el precio más alto. Y ahora... Recuperamos un poco la inversión. Y vamos ahora a almacenar petróleo, simplemente. Almacenar y almacenar para el próximo día que suba. Tener de más. Y aún parece que queda bastante petróleo aquí. Así que, no necesitamos otra carreta ni nada. El petróleo está volviendo a bajar. Subió, pero ya está volviendo a bajar. Interesante. Y sigue bajando. Bueno. Yo creo que vamos a llenar el silo este completo. O al menos eso parece. Está subiendo. No, sigue bajando. Qué mal, qué mal. Se acaba el... Tenemos un mes para seguir... Sacando petróleo. Así que, sigue bajando. Vamos a ver cuándo sube, a ver. Sube, 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 sube. Sigue bajando. Bajo a 58 centavos. 57. Me queda... Me queda un mes. Y el petróleo sigue bajando. Vamos a tener que vender. Vamos a empezar a vender. No importa porque si no... Si no vendemos, nos vamos a quedar con el petróleo ahí. Sí, sí. Vamos a ver si vendemos aunque sea a un par de carretas y subimos el dinero un poquitito. Bien. Vamos. Vamos a seguir sacando el petróleo de la máquina. Aquí lo ven. Está llenándose. Uff, que se desborde y se pierde. Y vamos. Sigue subiendo el petróleo, sigue subiendo el petróleo. Está en 58, 59. Va para arriba, hay que venderlo ahora. Rápido, rápido, rápido. Vamos, vamos. Uff. Llegará a 70. Sí, sí, llega a 70. Y sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo. Así que espero que aquí está más cerca. Podemos venderlo más. Vamos a sacar todo el petróleo que tenemos para vender. Que se está acabando el mes. Que se acaba el mes, que se acaba el mes, que se acaba el mes. Tenemos hasta el día 31, si no me equivoco. Sí. Y aquí podemos ver, se empieza a abrir los depósitos y encontramos uno de los más grandes. Así que, genial. Se está acabando todo, no. No, 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 no. Se acabó la... Yo creo que ya se acabó. Ahí. Se hacemos un poquito más depósito. Ganamos. Mmm, bastante bien. Gastamos unos 1.300 dólares en esta primera temporada. Y ganamos sobre 3.000. Así que hicimos una ganancia de 2.000 dólares. No está mal, no está mal. Así que amigos, vamos a dejar el capítulo de hoy aquí, yo creo. La próxima semana ya comenzaremos con otro episodio. Así que, ya saben, si les gustó, like, comentar, favoritos. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.